Música Elena, también de parte de... De parte de FM 88.7 y la Fundación Miners en el nombre de nuestro querido director y presidente que está aquí y él no pasa con la gente. Señor Rivas. Es para las dos, lo que pasa es que estamos cortos de fondo. Pero esto es para las dos. Es un hermoso mensaje de Quijotes y Molinos. Lo que pasa es que los Molinos ahora dan viento para que los Quijotes se lleven. No es como antes que había que pelear contra los Molinos. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos porque se viene Juan Antonio Márquez en un ratito nomás. Bienvenido en los cantores. Sí señora, sí señora. Y invitamos ahora a Mercedes Sosa. Se encuentra presente. La señora A va a recibir mi amigo de Redes TV. Así se llama. Por supuesto, gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas, servidores de streaming, radio, televisión. Gracias al 89.7 Radio Ciudadana de Concordia, Entre Ríos. Muy bien, Mercedes Sosa, que es un empresario de Terapéutica y que recibió el amigo de TV. Le pedimos que se quede arriba. Miriam Fernández Ibalde. ¿Está? Así está Miriam. Miriam es escritora, poeta, artística, plástica. Arriba el aplauso. Con su trabajo participa en antología a nivel nacional e internacional y presenta su trabajo en diferentes exposiciones. Fuerte el aplauso para Miriam. A continuación invitamos a Mónica Kemper, que viene en camino, recién bajada del avión. Escritora, locutora, conductora del programa Radial. Participa en antologías a nivel nacional e internacional. Es reiquista, además, vicepresidenta de la Federación Mundial de Mujeres Grandes Maestras del Uruguay. Recibe su reconocimiento en la categoría escritora, locutora, comunicación radial. ¿Todo para que llegue, vio? Muy bien, ahí está. Y ahora sí, Mabel Romero tiene otro premio para entregar. Le tenemos arriba del escenario a Mabel. Así que le vamos a pedir. Ahí está Mario hablando con ella. Tenemos más entregas y más menciones para Nora y para Elena. Así que en un ratito Mabel va a estar haciendo la entrega. Bueno, sale a la serie Cabrera Fernández. Está allá. Fuerte el aplauso. Maestrantista Plástica, egresada de la Facultad de los Artes Ojetos y Lujantes de Alfa Arca Sur. Recibe su premio también. Ahora le da un aplauso. Y está Sandra Gabriela Rusi. ¿O Rusi? Rusi. La señora, ¿verdad? ¿Cómo no? La señora. Ahí está. Muy bien, la recibimos a Sandra Gabriela. Con otro fuerte aplauso también. Escritora, escribana, política, coordinadora de la Red Poética del Uruguay. Gira por el Ritoral. Siga, señor, si le parece. Bueno, Teresa Echeveste. Ahí está, Teresa, como le decían en el barrio. Periodista, locutora, gestora cultural. Produce y conduce el programa radial El Catalejo. Es docente del taller de periodismo y medios digitales. La recibimos, Teresa Echeveste, con un fuerte aplauso. Zulma Mastroianni Fuentes. Zulma, somos. Zulma Mastroianni Fuentes recibe su institución en la categoría de escritora y poeta. Zulma es una importante escritora con siete libros editados. Fuerte el aplauso para Zulma allí en Uruguay y tres en Colombia. Y además tiene en su autoría una novela infantil. Muy bien, Verónica se encuentra presente, perdón, Carolina Rodríguez Pereira. Carolina Rodríguez Pereira, creo que no vino, chicas, ustedes me indican. Ella es Podelo o no, recibirá la distinción de manos de la delegación uruguaya. William Leonardo Isi Rosa. Allá viene, viene el camino. Actividad principal por lo que participa fotografía e investigación de los foros originarios de Latinoamérica. El fotógrafo profesional viene buscando el aplauso. ¿Dónde lo tengo? Ah, por acá viene, muy bien, muy bien. Muy bien, por ahí viene. Voy a hacer una entrega. Muy bien, me quedan un momentito. Tenemos resumen y después entregamos. Sí, señor, tenemos muchas distinciones para entregarte también a Nora y a Elena, me dijo Mabel, de parte de Uruguay. Mi amigo de Radar Televisión se encuentra presente, por supuesto, canal pionero en Uruguay, en Televisión Online desde el año 2009. Sé que es un minuto, pero este premio es un premio que no es mío, porque para ser algo al revés, ser el mejor es que estar rodeando mejores. Y tengo los mejores, la mejor productora que tiene el Uruguay, Radar de Uruguay, un montón de amigos de locos lindos, que ponen lo mejor para siempre estar. Simplemente, la magia existe, la comunicación es compartir, esto es para vos, Ada, y el triunfo para Radar y la gloria para Dios. Gracias. Por el aplauso, muchas gracias. Muy bien, ¿estamos todos? Sí, un momento, Quique, por favor. Hacer la entrega ahora de parte de Uruguayos para... Pará, 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 Nachito, muchas gracias, ahí está. Y la delegación uruguaya va a hacer entrega aquí, Mabel Romero tiene para entregar, el señor fotógrafo también. A la señora Elena Pariagua y Nora Miranda les vamos a invitar a que se acerquen al centro del escenario, porque van a estar recibiendo de parte de la Embajada Cultural de la República Oriental del Uruguay. Señora Mabel, muy bien. Un pasito, Mabel. Vamos a hacer entrega entonces de una artesana, artista plastica que mucho las ama, a la federación, la federación de ustedes, a esta Federación Mundial de Grandes Mujeres, algo que es maravilloso. Así que, en nombre de nuestra querida Criselle Betancourt, y por supuesto para cada una, una esquema de nuestro país. Las minas. Ojo con lo de las minas, no confundir. Son minas de minerales, piedras preciosas, muy valiosas en el mundo entero. Así que realmente traen algo en el mundo. Y esta señora que hace esos trabajos maravillosos, realmente es un orgullo que lo tengan aquí ustedes. Bueno, y el otro premio muy importante para todos ustedes nos envía la ONG Mujeres en Acción, el premio de espectáculo, victoria, victoria, para toda la Federación de Grandes Mujeres Maestras. Y bueno, y para usted también. ¡Bravo! Muy bien. Guarda, que se cae un premio. Y como esto la deuda y era para alguien de Cava, para la diputada Paola Miqueloto, le entregamos a ustedes para que lo hagan entregar. La Paloma de la Paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, una vénsora. Muy bien. Gracias a la gran Federación de ustedes, Maestra. Dos cosas, Mario. ¿Teníamos una distinción más? Sí. William. William. Bien uruguayo el nombre. William. Bueno, muchas gracias a todos por este lindo evento. Quiero agradecer a la señora Paniagua y a la señora Miranda, y también a estos dos presentadores que nos han agasajado toda esta tarde con estas maravillosas disertaciones. Yo le quiero hacer entrega a estas dos señoras de parte de mi trabajo. Acá le estoy haciendo entrega. Yo tuve la suerte y la buena fortuna de convivir con pueblos originarios de Latinoamérica, donde he aprendido parte de su sabiduría ancestral, que es digna de conocer. Son pueblos que dentro de su humildad y su sencillez son felices. Y les quiero dejar un legado. Nunca dejen de soñar, porque algunos de tantos sueños también se hacen realidad. Quiero dejar para esta legislatura también un presente de mi trabajo, que fue en la Expo Palermo este año, acá en Argentina, en Buenos Aires. Arriba, un aplauso. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Nos quedan dos cosas. Primero decir que faltan integrantes de la Relegación Uruguaya, porque si no llegan en un rostito, y una poesía, una poesía que una de las invitadas, de las premiadas, que llegó temprano, que tiene los ojos de color del tiempo, y una burbu, si encantadora, no lo va a dejar. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Elena, Nora, los conductores, a todos los presentes, porque esto es una fiesta, porque estamos todos, y es lo que no tenemos que perder, la unión. Ahora les voy a compartir un poema que es A la Paz. Paz, gime desgarrada, oídos sordos, corazones distraídos, vorágenes de ofertas invaden la atención. Y ya no hay tiempo, la débil paz, sangra de dolor, y no lo vemos. Hombres insensibles, mundo pintado de gris, salgamos del asedio que hipnotiza, recobremos la paz que nos alivie. Me abstraigo ilusionada sintiendo palpitar mi ser. Paz para mí, paz para ti, paz para todos. Competencia, poder, manipulación, violencia, egos, discriminación, deshumanización. Ejércitos y seres, amenazas y violencia, hacer y no hacer. Torpeza, irresponsabilidad, apatía, frialdad, debemos vencer. Todo se nos dio para vivir en paz. El mar, las estrellas, la luna y el sol. Estar nosotros poderla alcanzar. Paz para ti, paz para mí, paz para todos. Mi alma solloza, se revela estremecida en estos versos. Se agudizan mis sentidos buscando la clave que nos salvará. Un niño, sí, los niños. En ellos está la verdad. Esperanza, inocencia, hermandad, libertad, presente y futuro de la humanidad. Niño, tú tienes valores que traerán paz. Paz para ti, paz para mí, paz para todos. Por fin a las guerras, plegaria de paz. Fuerte el aplauso para Sandra Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A la Nación de la República Oriental del Uruguay. Creo que hacemos la foto grupal. Sí, por favor. Muy bien. Nos unimos todos para la foto grupal. No se vayan. Riva, me falta arriba. Ahí viene. Muy bien. ¿Puedo hacer el micrófono? Sí, señora. Hay Mario Cáceres. Tiene el micrófono. Lleguimos acá en la legislatura, en el Salón Dorado. Y estoy con William Easy. Recibiendo los premios. ¿Muestra los premios? Líderes, hombres y mujeres, en el Salón Dorado. Ahí lo voy a ayudar, a William. Se ganó un premio internacional de cumbres, de hombres y mujeres líderes. Aventurero, William. Nos va a comentar un poco y va a dejar un legado acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta nota. Por tener la diferencia de estar conmigo. Y bueno, ha sido muy grato, muy emocionante recibir este premio internacional. El reconocimiento a mi trabajo, a mi trabajo con los pueblos originarios, especialmente los pueblos de la República de Panamá, del Istmo panameño. En estos pueblos he visitado los Nube Guglé, que viven en el centro del Istmo, los Gunayala, que viven en el Mar Caribe. Tienen una isla que se llama Isla Cangrejo. Pero tienen autonomía en trescientas sesenta y cinco islas. Después visité también el pueblo Emberáquerá, un pueblo magnífico, donde tuve que navegar en una piragua durante más de una hora con los Emberá hasta llegar a este lugar remoto. Esto fue en el año 2018. Hablando con el Noko, que el Noko es el líder de este pueblo, en su lengua nativa se denomina Noko al jefe de este pueblo. Y en una de nuestras tantas conversaciones le pregunté, dígame, ¿acá viene algún otro uruguayo más a su pueblo? Y él me comenta, conforme a mi memoria, no ha venido ningún uruguayo. Entonces, eso despertó un interés muy vivo, una pasión intensa en cubrir todo lo que veía y en el lenguaje fotográfico mostrar lo que tenía delante de mis ojos. Así que es, así estamos, con William y no con todos los premios. William, la verdad que felicitaciones y es verdad, él dice que no es una casualidad, es una causalidad que todo llega. ¿Algunas palabras para el público que te ve del tema de los sueños? Bueno, un legado que les dejo, nunca dejen de soñar porque algún sueño como este siempre se hace realidad. Y para los jóvenes, estudien, edúquense porque en la educación está el verdadero poder. Cuanto más estudiemos, cuanto más sepamos, menos nos van a mandar en el mundo. Así que eso nos da libertad. Muchísimas gracias. Acá en el Salón Dorado. Vamos a comenzar con la señora Mabel Romero, de la República Oriental del Uruguay. Hoy invitamos a Mabel Romero y a todo el equipo uruguayo a que se acerque, por favor, venga Teresita, toda la gente del Uruguay. Se acercan los uruguayos, los chilenos y los argentinos, aplaudimos. Vamos, arriba el aplauso. Mabel Romero recibe el premio internacional Coordinadora Estrella junto a su gente, la delegación de la República Oriental del Uruguay. Coordinadora Estrella, o sea, hay dos países que hoy lo están recibiendo. Mabel Romero es una de ellas que recibe el premio Coordinadora Estrella. Ha trabajado muchísimo Uruguay todo a través de Ricardo y de su canal. A continuación, tras el tiempo de foto, invitamos a Ana María Goere de la República de Chile. Ana María Goere de la República de Chile. Esperamos un momento porque se sacan las fotos los amigos del Uruguay, por supuesto. Se sacaron las fotos. ¿Ya estamos con el tiempo de fotos, señora? Que entregamos la legislatura para el próximo evento. Muy bien. Atención, ahora sí. Gracias. Fuerte aplauso para la República Oriental del Uruguay. Que no se repite Uruguay, que nos venga un lugarcito nomás y hacemos un encuentro binacional. Hacemos un lugarcito ahí, ¿puede ser? Hacemos un encuentro entre Uruguay, Chile, Argentina. No se vayan. Ahora sí recibe el premio Internacional Coordinadora Estrella, junto a su gente. Invitamos a las elecciones de Chile. Invitamos a todos los chilenos a acercarse. Arriba Chile, arriba Chile, se acerca a este encuentro binacional, ahora sí, a este encuentro binacional donde compartimos Uruguay, Chile. Ustedes están en condenas. Arriba Chile, rijot 우리가 volviendo a la República Oriental Station, entre Uruguay, Chile. Se trata de laenkulera de Uruguay, o pero no hay problemas, no hay problemas. Arriba Chile, se cuenta deberma México para el primer vehículo de la República Oriental Ciudad de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.